Vámonos, vámonos inmediatamente a escuchar lo que nos trae nuestro querido compañero el cometa Fulvio porque él viene de acechones. Adelante Fulvio, buenos días. Gracias doctor, gracias doctor. A la verdad doctor que yo quisiera estar todos los días pero no puedo, no puedo. Yo no sé qué yo voy a hacer con Joan ni para que esa foto pueda ser. La cambiemos, la cambiemos. Me sumo porque ya yo no me parezco a mí en la mía. Vamos a ver si hacemos un telemaratón y recolectamos algo para Joan. ¿Cómo que se llama eso? Una sesión de fotos. Bien, hoy quiero compartir con ustedes algunas noticias positivas, algunas noticias buenas para nuestra provincia, San Francisco de Macorís. Como ustedes saben, el presidente estuvo este miércoles por Santiago de los Caballeros a sazón de la inauguración del monumento a los héroes en Santiago. Y por allá anunció la construcción de un teleférico de 6.5 kilómetros donde se estima que va a transportar más de 122 mil pasajeros diarios además de otras obras. Pero mañana aquí en San Francisco de Macorís vamos a tener el honor de recibir al presidente Luis Rodolfo Abinader. ¿Mañana o es hoy? Mañana viernes. Mañana viernes. Mañana viernes. Y en su recorrido dejará inauguradas algunas obras. Primero, el presidente compartirá con los productores de cacao en Conacado. Ahí se estará inaugurando esta gran factoría de cacao. Una cooperativa que la dirige Jaime Gómez, que tiene capacidad, amado, para industrializar en materia prima cerca del 25% o más, cerca del 30% de la producción nacional de cacao. Es una planta edificada con la intención de darle protección a todos sus miembros de esa cooperativa y poder ahí tratar el cacao de la manera más científicamente posible para mantenerle todas sus cualidades organoléticas. Señores, es una planta gigante. Le invito a que la visiten los colegios, las escuelas. Y está bien que se ponga dentro del recorrido atractivo de San Francisco de Macorís. Esta planta con esta capacidad de poder tratar y trabajar cerca de 25 mil toneladas de cacao año es sumamente importante. Se estará inaugurando mañana viernes por el presidente Luis Rodolfo Abinader. Y una de las necesidades sentidas y siempre puesta en todas las demandas de las luchas populares en nuestro pueblo es el puente de Ugamba. Este puente de Ugamba, que ha sido reclamado, solicitado por tanto tiempo, se dará el primer picazo mañana. Junto al presidente estará el ministro de Obras Públicas del INE Ascensión dando el primer picazo para la construcción del puente de Ugamba. Atención, Ugamba y toda esa zona ahí de la ribera del río Jaya. Es una obra, como ya había expresado, sumamente importante para estos sectores, para la comunicación de estos sectores, que traerá también más facilidad vial en ese entorno. Lo otro es la parte inmobiliaria que se está desarrollando en San Francisco de Macorís. Varios proyectos, a raíz de la circunvalación que se está construyendo, circunvalación sur, han surgido también proyectos inmobiliarios. Y Valde Gardin va a ser su primer picazo. Quien lo representa es Niño López. Y se estará dando ese primer picazo. ¿A quién representa Niño? Al proyecto, al residencial, el Verde Gardin, ese residencial que está en la carretera a la Ceja, casi llegando a lo que es la circunvalación que va a cruzar por ahí, cercano. Un proyecto que está visualizado al estilo Miami, con áreas verdes, suficientes parques. Niño es un gran constructor. Tiene vías marginales también, que no interfieran con las vías principales. Tú no tengas que meterte a la circunvalación para eso es importante. Exactamente. Y también va a tener áreas específicas para asuntos comerciales, áreas comerciales específicas. Pero sobre todo, hace mucho énfasis en las áreas verdes. Y de calidad de vida por medio a lo que es interactuar con las áreas verdes y poder montar bicicletas en el mismo residencial y otras actividades. Niño López, te vamos a mandar la factura mañana. Luego, se estará inaugurando el puente que se hizo ahí en Matalarga, que era muy necesario. Y se dará también el primer picazo de la carretera Matalarga-Slor. Hace añales que se ha estado solicitando. Ya los productores de cacao de esa zona, cuando sea entregada esa obra, tendrán la oportunidad también de poder sacar sus frutos sin mayores inconvenientes. Y también se suma a las demás vías que hay en el entorno, que son vías bien especiales para ciclovía, para ejercicio, porque está dentro de lo que es las plantaciones de cacao del nordeste. Luego, se sostendrá un importante almuerzo con los productores de toda la región nordeste en la ciudad ganadera. Y de ahí, pues, se estará dando el primer picazo para el alcantarillado y planta de tratamiento de Castillo, que es un pueblo que no tiene alcantarillado, que no tiene planta de tratamiento. Y se estará dando ese primer picazo para iniciar esa gran obra. Y luego ya al final se tendrá un encuentro ya político, ¿verdad?, con la circuncrición 2. Ahí los dirigentes de la circuncrición 2 tendrán la oportunidad de interactuar con el presidente. Lo importante de todo esto es que el presidente ha venido varias veces a San Francisco de Macorís, lo que indica que hay identificación con el nordeste, con la provincia. Y siempre en sus visitas, pues, está enmarcada en dejar algo para lo que es la provincia y las demandas que se han venido haciendo. Por ejemplo, esta demanda del puente sobre Río Jaya, que va a comunicar la comunidad, el barrio de Ugamba y La Ribera. Sí, ¿sabe qué? Una de las cosas que le preocupó a mucha gente, a mí en particular, de todos los ofrecimientos que hizo Luis Abinader en la visita pasada y ahora que viene, pues, ofrece otros proyectos importantes que conllevan una gran cantidad de dinero. Los recursos, estamos hablando, por ejemplo, mi compañero Fran hacía el cálculo, de casi 26 millones diarios conllevaría toda esa propuesta que él hizo a San Francisco de Macorís, y de diferentes construcciones y obras. El aspecto de los recursos, del dinero, ¿sabes algo sobre esto? Las principales obras que él, y fueron siete la primera vez, con proyección a once, eran unas proyecciones de 24 millones de pesos, pero mensuales. Y hacerla en dos años, 24 meses, por los 24 millones de pesos, 26 millones de pesos, eran mensuales. Ya la demás obra tiene su partida específica. Esto iba a depender de la presidencia. Estas obras que se van a iniciar mañana son obra contemplada en el presupuesto de obras públicas. Por eso ya el puente que se terminó en Mata Larga y la carretera en Aslor, que se va a dar el primer Picasso, Aslor-Mata Larga, está contemplado en el presupuesto de obra pública. Igual que el puente que faltaba licitar, faltaba todo el proceso de diseño y de estudio. Ya esos procesos, parte de ellos se han cumplido y ya se puede entonces hacer el primer Picasso para iniciar esas obras. Ese es el puente donde vino Danilo, donde vino Gonzalo, donde lo prometieron varias veces. Pero ¿por qué Amado se ríe? ¿Por qué yo tengo que estar preguntando para tratar de recordar? Precisamente ese es el puente, por lo que invitamos a la comunidad franco-macorizana a participar y a ser parte de ella también. Estas denuncias, estos logros. Que gracias a la demanda de la sociedad, gracias a ese deseo de que se construyan obras, pudieron ser tomados en cuenta. Tú oye, Fulvio, que uno con esa carita que ella tiene, de muchachita, de angelical, uno no cree que haga ese tipo de preguntas tan venenosas. Saluda a Francis, que ahí le mandaron una foto. Pero esto se le debe, señores, a la lucha del pueblo. Así es. A la lucha del pueblo. Mira, te hacen una preguntita, Fulvio, ya que estás hablando del tema de las obras y demás. Dice, Carolina, pregúntale a Fulvio. Estamos en los whatsapps. Sí. Vamos con los whatsapps, muchachos. Vamos a este, como Fulvio tenía su intervención. Pregúntale a Fulvio qué hay con los sectores que tienen 20 años esperando, como Olimpia. Sí, sí. Como Olimpia. El sector Olimpia. Sí, hay muchas necesidades. Sí, son demasiadas. Había un parcial abandono de muchas cosas que había que hacerle frente. Había mucha centralización también de lo que son los gastos públicos en las ciudades principales. Ahora los gastos se están distribuyendo más en las provincias. Pero hay que ir por partes. No hay recursos para todo. Esa es la realidad que vivimos. Gracias. Gracias.